¿Qué tal? Buen día, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y por compartir su tiempo y su disfrute con el maestro Dante Alcalá, tenor, con el barítono Ricardo López y el director escénico César Piña, quienes fueron pilares importantes, son pilares importantes en la grabación que les compartimos el día de hoy. La bohème de Giacomo Puccini y en esta ocasión la segunda parte de la ópera, los actos tercero y cuarto, en donde pues toda la gran alegría, la ligereza de los personajes y de sus rutinas, aquí se vuelven pues ya pasiones más dramáticas y toda aquella alegría se torna en una tragedia finalmente en donde Mimi termina su vida. Pero bueno, escuchemos de César Piña la pues la experiencia de estos dos últimos actos de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Pues con el gusto de estar otra vez con ustedes y ahora disfrutar estos dos últimos actos, pues les puedo compartir que adecuar el tercer acto a un lugar, a un barrio donde ya estaban viviendo los amigos, excepto Mimi, que se había separado de Rodolfo, pues sí, estuvo difícil cómo lograrlo, pero bueno, se adecuó también a México porque pues ya el cuarto acto que es en la guardilla, ya dijimos en la vez pasada y lo reitero, es que sucede en una guardilla en el casco de Santo Tomás. Pero es muy interesante cómo Puccini lleva a estos personajes en cada acto y cómo van sucediendo la madurez de estos jóvenes al tercer actos, al tercer acto y al finalizar el cuarto. Ya son distintos a lo que ya vimos en primero y segundo, en lo que ya vimos en la otra transmisión. Y esto está logrado con estos fabulosos cantantes porque fue un fabuloso elenco el que tuvimos para lograr este proyecto. Por supuesto que les quiero compartir que entre ellos y yo en la dirección de Scénica platicábamos mucho sobre los personajes y lo que tenía que suceder y cómo podían vivirlo. Por ejemplo, un detalle del cuarto acto, cuando Museta, preocupada, empeña sus aretes y se los da a Marcelo para que los venda y le ruega a la Virgen, pues pusimos a la Virgen de Guadalupe. Entonces tenía referencias a lo que es México y a la situación de la época de México en ese entonces. Traté de no descuidar ningún detalle como en ninguna de las otras puestas politécnicas que ya han visto y que hemos platicado de ellas. Esta tenía muchísimos detalles porque Puccini es el especialista en realizar óperas con demasiados detalles y no se nos podían escapar a la adecuación que estábamos haciendo. Y ahora lo van a poder disfrutar en estos dos actos. Ricardo, en el papel de Marcelo, el papel de Marcelo es especial porque es un personaje muy cercano a Rodolfo y escuchemos tus comentarios de cómo lo viviste. Bueno, pues como bien dice maestro, Marcelo es un personaje fundamental. Siento la amalgama que pasa en la historia de amor de Rodolfo y Mimi con el resto de la historia. Un poco esta relación. En el tercer acto justo, Marcelo trata de interceder por esta relación que ve de sus amigos, de sus grandes amigos. Como acaba de decir el maestro Piña, las adecuaciones fueron muy minuciosas, muy detalladas para que tuvieran lógica a nuestro país, a nuestra cultura. De hecho, a mí me parece completamente acertada la idea de que se trasladen al ambiente politécnico varias obras, no solamente esta, porque siento que logran una sensación de pertenencia tanto con el politécnico, en el caso de la BOEM, de rescatar un poco la época de sus inicios, de cómo no solamente la institución se creó, sino también cómo lo vivían el alumnado, sus vivencias fuera de la escuela. Pero también hace que, creo yo, que el vínculo con la ópera, que está un poquito en ese momento apartado, se pueda acercar. Para mí fue una gran idea, muy contento de la invitación. Y bueno, qué mejor que en este momento que estamos todavía con situaciones de pandemia, pues se pueda transmitir y podamos nosotros expresar estas sensaciones tan especiales para nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por estos comentarios. Pues bien, ya en Europa se despierta la ópera, empieza a estar más activa. El templo que ven detrás de mí es el Templo del Santo Domingo, en Sofía, la capital de Bulgaria, en donde tengo la fortuna de estar dirigiendo funciones de un balo y máscara, un baile de máscaras, de Giuseppe Verdi. Estamos compartiendo el escenario con Ramón Vargas, con Leticia de Altamirano, un elenco muy nutrido de mexicanos, da orgullo, mexicanos que como ustedes tienen voces excepcionales, y que como ustedes han llevado el arte lírico mexicano a los diferentes rincones del mundo. Pues bien, regresando a nuestro México, tenemos el privilegio de tener a Dante Alcalá y a Ricardo López, y me gustaría tener los comentarios de Dante Alcalá con respecto a estos dos últimos actos de la BOEM. Dante, por favor. Gracias, maestro, claro que sí. Como bien apuntabas, toda esta cuestión lúdica entre todos los compañeros de primero y segundo acto y de esta camaradería que luego se torna en esta situación tan apesadumbrada, tan dramática, dada la decadencia de salud de Nimi, yo me acuerdo mucho en esta escena, en el tercer acto en particular, cuando Marcello le dice a Rodolfo, en este caso mi querido Ricardo, fue una escena por ahí que trabajamos mucho con César, cuando le dice eres un celoso, eres un lunático, eres un paranoico, yo me acuerdo que sentía que realmente me regañaba, y decía Dios mío, noioso, cochuto, y entonces esto te ayuda, la verdad que la réplica que yo tenía en lo histriónico, con Ricardo, que es un grandisísimo barítono y artista, actor, era fundamental porque eso te daba pie y de alguna manera te catapultaba a poder seguir interpretando el personaje de manera mucho más fiel. Y había un cariño ya, amén de lo personal, entre Dante, Ricardo, Zaira, todos, pues entre Marcello y Rodolfo y Nimi, nos queríamos ahí, nos podía y nos dolía lo que sucedía, pero me acuerdo perfecto que sentía que me regañaba durísimo, entonces eso me ayudaba mucho. Y cabe mencionar, Maestro Enrique, y son testigos mi querido César y Ricardo, el reto que implicó el hecho de tener a la orquesta detrás de nosotros y de estar nosotros guiados por la dirección que está, pero delante de nosotros había pantallas. Entonces, si bien teníamos la referencia musical, pues bueno, nuestro querido Iván, que hizo una dirección espectacular, tenía que estar dividido entre lo que había de la orquesta y ver si nos daban las entradas o cómo nos daban la entrada en la pantalla y de manera personal, y César poder adaptar y adecuar todo el tema escénico a que tuviéramos nosotros la mejor percepción de la música para no perdernos y poder desarrollar la escena misma, ¿no? Entonces, fue de verdad un logro maravilloso que creo que nos hubiera dado sin esta empatía y esta cuestión tan, tan, tan cercana que teníamos en lo personal y en lo artístico mismo, lo repito. Y este cuarto acto en donde yo no recuerdo a ninguno de nosotros, obviamente público, incluido César, que no estuviéramos llorando al final, ¿no? Que no estuviéramos llorando al final de esta escena tan, tan, tan intensa y tan dramática. Cerró con un broche de oro único y con una ovación por parte del público que es difícil de olvidar. Así es de que, una experiencia de verdad gratísima y no olvidarte. Muchas gracias, Dante. Interesantísimos tus comentarios. Y bueno, pues simplemente recordarle a nuestro público que seguimos presentando las óperas que el Instituto Politécnico Nacional ha producido durante los últimos 10 años, una tras otra, y que semana a semana pueden seguirnos y disfrutar de estas óperas. Desde Sofía, en Bulgaria, les invito a que sigan ustedes siguiéndonos. Y les recuerdo el elenco de esta ópera, Dante Alcalá, nuestro invitado con el papel de Rodolfo, Zaira Soria en el papel de Mimi, Ricardo López en el papel de Marcello, Museta, escantado por Rebeca de Rueda, y Colín por Alejandro López. Los coros, Alfa Nova del Instituto Politécnico Nacional, el coro de Magisterial del Sistema Nacional de Fomento Musical y el coro de Niños de la Escuela Superior de Música, todos bajo la dirección escénica de mi colega Iván López Reynoso y bajo la dirección escénica de mi amigo César Piña. Ojalá disfruten de esta gran ópera. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, César. Hasta pronto. Gracias.